en este tutorial vamos a explicar fácilmente cómo se puede conectar la alarma vista 12 o vista 48 sin necesidad de introducir el código de usuario este tipo de conexionado se suele utilizar en lugares donde haya terceras personas y la persona encargada de conectar la alarma no quiere que se enteren cuál es su código terceras personas o también se utiliza para una mayor rapidez para conectar la alarma en este caso utilizaremos una central vista 12 que es la que tengo conectada pero valdría también para la vista 48 y un teclado valdría uno numérico como un alfa numérico en esta ocasión tengo puesto un alfa numérico para que se pueda ver mejor en el tutorial para conectar la alarma se introducir el código de usuario es muy simple pulsaremos la tecla almohadilla en españa y los países latinoamericanos sería la tecla numeral y seguidamente el tipo de armado que queramos en pantalla dejo los tipos de armado y qué teclas pulsaríamos para conectar en el caso de armado total sería almohadilla y el 2 en armado parcial almohadilla y 3 en armado máximo almohadilla 4 y en armado instantáneo almohadilla y 7 estos tipos de conexión vienen prefijados de fábrica con lo cual no hay que hacer ningún tipo de configuración en la central bueno vamos a ver cómo se conectaría la alarma sin meter el código de usuario vale vamos a poner primer mente el armado total que sería asterisco y 2 de acuerdo para desconectar siempre el código en este caso un 2 3 4 y el 1 de acuerdo ahora vamos a hacer el armado parcial que sería almohadilla y el 3 y automáticamente se conectaría y para desconectar igual 1 2 3 4 y el 1 después vamos a hacer el armado máximo que sería almohadilla y 4 y aquí tendríamos el armado máximo y para desconectar el 1 2 3 4 y 1 que es paro y después el instantáneo que sería almohadilla 7 estaría armado instantáneo y para desconectar el 1 2 3 4 y 1 y hasta aquí sería todo aquí termina este corto tutorial parece una tontería pero hay mucha gente que no sabe que esta alarma tiene esa función y cómo realizarla para conectar la alarma espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias